Puede adorar a Dios, esos corintos hermanos, los que son de la época nuestra, nos traen tantos recuerdos, gracias a Dios, pero son una bendición, son de gozo y es bueno cantar y adorar al Señor todos juntos. En esta noche quisiéramos levantar un clamor por las peticiones. Hay una cantidad de hermanos y amigos que nos ven a través del programa, desde el púlpito que se transmite todos los domingos de 6 a 7 y tenemos varias llamadas, nos llamó Wilfredo Rivera por salud, Kelvin Vega por fortaleza, Paul y Tiny, nos llamaron de Massachusetts para que oráramos y él pidió oración específicamente porque quería recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Glorioso por eso. Sonia Morales por salud y fortaleza y Diana Gutiérrez por salud y liberación. Si hay alguna persona en esta noche que tenga alguna petición donde usted está. Jaime Moreno, vamos a estar orando también por él. ¿Alguna otra petición? Vamos a orar por Linda también. Por Miriam Paoneto. Levante su mano, deje su mano en alto, vamos a estar orando. Cuando usted levanta su mano, usted está creyendo que Dios es poderoso para orar e intervenir en su petición. Sea de salud, sea por fortaleza, sea porque necesita empleo. No he visto justo desamparado en su simienta que me indique, Padre. Deje su mano en alto creyendo al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos en tu presencia. Cuando nos allegamos a ti, lo hacemos con la certeza y la seguridad de que tú nos escuchas. Porque nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Creemos firmemente que tú eres poderoso para salvar, para sanar, para libertar, para obrar, para obrar en toda necesidad. Hay muchos hermanos que han presentado, hermanos o amigos que están enfermos. Y en esta hora te pedimos que donde estén en el hospital, en el hogar, que tú te acerques allí, Señor. Pon tu mano sobre ellos ahora mismo y levántales, sánales para la gloria de tu nombre. Contesta, Señor, la petición de mis hermanos, de mis hermanas. Tú eres poderoso para obrar, para ministrar a sus vidas, para que ellos puedan entender que tú estás ahí con ellos, que tú no le has dejado, que su hogar está en tus manos, sus hijos, su familia te pertenece, Señor. Intervenga en cada necesidad en esta hora. Sé tú salvando, sanando, libertando, haciendo maravillas y milagros, como sólo tú, Señor, sabes hacerlo. Lo creemos hecho en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén y dele gracias al Señor. Levante sus manos, dele gloria a Dios, hermanos, víctor, morales, gloria al Señor. Pasa por aquí, pero usted siga adorando al Señor con toda libertad y con gozo. Gracias.